Bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad no suena a mentira, bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente Por eso yo digo bonito, todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va, cuando te va bonito Que bonito que te va Bonito, todo me parece bonito Amar la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito, todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene y que da Bonito por ti, bonito, pero bonita la rumba Bonito José, bonita la brisa que no tiene brisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Qué bonito que te va Cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que se está Cuando se está bonito Qué bonito que se está Qué bonito que te va Cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que se está Cuando se está bonito Qué bonito que se está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.